3, 2, 1, 50 en izquierda y ya sitúa derecha para poco tarde, izquierda 3 mantén muy seguido derecha 3 poco tarde buena, 50, derecha 3 frenando para izquierda 3 pronto buena, sale por la derecha 75 visto, izquierda 5 rápida, muy seguido corta, derecha 6, K, 50 sitúa izquierda, frenamos poco para poco tarde derecha 4 buena rápida, 100 sitúa derecha, izquierda 6 con fe larga 200 sitúa derecha frenando, para izquierda 3 larga, en segunda señal sale por la derecha 200 en izquierdilla hasta azul, en segunda cortada, izquierda 4, K buena 150 en derechilla, sitúa derecha y frenos izquierda 3 larga, larga buena, acaba mantén se cierra en segundo azul, acaba mantén y se cierra en segundo azul, 50, se cierra en segundo azul y acaba mantén, muy seguido, izquierda 3, seguido derecha 3 acaba mantén, para izquierda 3 redonda larga, acaba mantén 20, para derecha 2 redonda larga sale por izquierda y zona rápida ahora, 75, derecha 6 con fe, 150 sitúa izquierda, frenamos poco para derecha 5, K, rápida y buena, mantén 75, situamos derecha, frenando, para poco tarde izquierda 4 75 sitúa derecha, frenando izquierda 3, redonda larga, doble, acaba mantén, acuérdate que acaba mantén 20 para derecha 3 acaba mantén, muy seguido, izquierda 3 redonda y acaba mantén 20 para derecha 3, 50, situamos derecha, izquierda 3 redonda larga, acaba 4, sitúa por la izquierda, sitúa por la izquierda para derecha 3 doble sale por izquierda, 50, rasante por la izquierda, muy seguido, derecha 6K, 25, izquierda 6K mantén y muerde dentro para poco tarde, derecha 4 buena, 75 mantén, izquierda 5K buena, 75 sitúa derecha, para izquierda 6 larga con fe 75, frenando ante primera azul, pronto izquierda 4 se cierra en segundo azul se cierra en segundo azul, 50 contra derechilla, frenamos, y en cruz izquierda 2 para izquierda 6 con fe, 50 y rasante por el centro, 100 hasta la entrada, situamos por la izquierda para derecha 6 mantén larga, para en poste, atento arriba, izquierda 4 por dentro, mantén, frenamos poco para muy seguido, derecha 4K por dentro y jo bote, 75, situamos derecha, izquierda 6 larga, larga a fondo, 75 para derecha 6, larga, larga, 75, hasta poste de la izquierda, ojo frenando, antemato, izquierda 3 redonda no te la comas, larga y sale por la derecha, no te comas la frenada, 100, situamos izquierda frenando, tarde derecha 2, sale por la izquierda, 50, sal rápido, con izquierda 6 larga, hasta la chican y situamos por la izquierda, mucho ojo a la chican, entrada por izquierda y sobre Badén, 50, atento que está sobre Badén salimos con 50, izquierda 4 buena en cemento y rasante por el centro, 75, situamos izquierda y mucho ojo arriba a la frenada de los adoquines, cruce derecha 2 y ojo interior ojo a la frenada que patina, 75, salimos rápido, pronto, izquierda 5 buena, 75, situamos derecha frenando, para poco tarde izquierda 4, 50, situamos izquierda, poco tarde derecha 3 acaba, mantén ojo interior acera, 20, para pronto izquierda 4 buena, sale por derecha para antes cartel, izquierda 4K, mantén, con derecha 4K, 75, situamos izquierda y frenos, derecha 3, se cierra en final amarillo, 75, situa izquierda derecha 4K, entrada túnel, situate por dentro, no te vayas fuera, para pronto derecha 4K muy seguido, izquierda 4K, buena rápida, 75, situamos derecha para izquierda 5K rápida, 75 en izquierda, situa izquierda, ojo botes, derecha 3 larga doble y acaba, mantén 20, para pronto izquierda 3, 25, visto, situa derecha frenamos mucho, para izquierda 3 redonda larga, acaba mantén 20, para derecha 3 larga acaba mantén, mantén aquí acaba, para izquierda 3 redonda larga 20, meta, después de la meta frenamos